Funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal brindaron atención al caso de rabia bovina que se presentó en Palmar de Osa. La finca contaba con una población de 67 bovinos y solo un animal fue afectado. Informaron que inmediatamente se organizó la vacunación para inmunización de toda la población expuesta y se iniciaron coordinaciones con funcionarios de vigilancia epidemiológica del área de salud del Distrito de Palmar para la aplicación del protocolo correspondiente para humanos en riesgo. En el Senasa indican que si observan animales con inestabilidad al caminar, ceguera, salivación, parálisis de las patas traseras, dificultad o imposibilidad de ingerir alimentos, cambios en el comportamiento y muerte en pocos días, reporte inmediato a la oficina más cercana de la institución. Además, se recomienda a los ganaderos vacunar todos sus animales como una medida de prevención.